Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión para tratar de conocer, de interpretar y de ver las posibilidades que se presentan en los mercados financieros, especialmente en este cierre de semana, en este viernes. Para ello contamos con la ayuda de Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos, Eafi. Araceli, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Pues nada, muy bien, aquí una semana más con vosotros. Pues esperando conocer tu opinión sobre esa situación actual que están viviendo los mercados financieros, pues una vez que parece que se han enfriado los ánimos de cara a una pronta, a una temprana bajada de los tipos de interés. Cuéntanos, ¿cómo se presentan ahora mismo los mercados? Sí, exactamente. O sea, ya comentamos la semana pasada y eran estos inicios del 2024 que esas expectativas tan altas o tan halagüeñas que se tenían de bajadas, de inicio de bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales ya en marzo, que se descontaban a finales de 2023 el 85% de probabilidades que bajaban en marzo, pues se han ido bajando, por así decirlo, esos sumos durante todas estas semanas que llevamos del 2024. Esto, ¿por qué ha sido? Ha sido por los datos que hemos conocido macro, fundamentalmente, en Estados Unidos y en Eurozona, en Estados Unidos una economía aún resistente, un mercado de trabajo también resistente, unos precios, bueno, que todavía siguen lejos del objetivo del 2%, ventas minoristas que aún repuntan, con lo cual, bueno, pues todavía vemos ese fortalecimiento de la economía americana que hace que los precios, bueno, pues vuelvan a tener esa resistencia a caer. Y por parte de la Unión Europea, pues lo que hemos visto son unas subidas de precios más moderadas, pero no como se estaba esperando, sobre todo en la parte de inflación subyacente. A esto unimos los distintos comentarios que han venido teniendo tanto gobernadores de la Reserva Federal como la propia Lagarde, que señala que, bueno, pues hay bajadas de tipos no las ve antes de verano, con lo cual, bueno, pues esas expectativas de bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, el mercado las ha ido reduciendo a en torno al 50% de probabilidad asignadora que se produzcan en la primera parte del año, ¿no?, en marzo. Esto, consecuencias que ha tenido en el mercado, pues caídas de la renta variable, aunque ayer vimos un cierto repunte, también estamos viendo un cierto repunte, y en instabilidad de, bueno, sin tendencia, ¿no?, en renta variable y un repunte en las rentabilidades de renta fija. Repunte rentable de renta fija, lo que significa también para los tenedores de renta fija, es bajada en el precio, por lo tanto, también pérdidas en los mercados de renta fija. Por parte del mercado de divisas, al dejarse esas expectativas de bajadas de tipos de interés, lo que se ha producido es una apreciación del dólar, llevando a niveles de 1,08-70, lejos del 1,10 con el que comenzábamos este 2024, ¿no? También hay que tener en cuenta los conflictos geopolíticos que también se están teniendo en cuenta, sobre todo el conflicto en el Mar Rojo, en ese tráfico de la cadena de suministros, que eso pues hace aumentar los costes, eso implica negativamente en la inflación, ¿no?, en la lucha contra la inflación. No está impactando en el precio del crudo, que podría estar impactando con los distintos, bueno, pues, advertencias que hemos escuchado también por parte de la Agencia Internacional de la Energía este jueves, de ese impacto en el precio del crudo, que podría tener este conflicto del Mar Rojo, y no está teniendo subida el precio del crudo precisamente por esa apreciación del dólar que estamos viendo, ¿no?, y se mantiene el precio del crudo en torno a los 77-78 dólares el Brent, con lo cual, bueno, pues, muchos frentes abiertos, un mercado sin tendencia, y próximamente, ¿qué diremos?, bueno, y que conoceremos los resultados empresariales que ya se están empezando a conocer en Estados Unidos, con un sector bancario que da el pesto de taza de salida, y ahí, bueno, pues, vemos unos resultados mixtos, sufriendo la banca de inversión, también distintas empresas que están en Europa realizando, bueno, pues, declaraciones previas a resultados, o sea, están dando unos previews de resultados, destacan el profit warning, por ejemplo, hoy de Basf en Europa, y unos resultados o un statement, tienen unas declaraciones de Repsol en el día de ayer positivas en cuanto a resultados a nivel operativo que publicarán el 22 de febrero. En España damos el pesto de taza de salida a los resultados la semana que viene, con Bank Inter el 25 de enero. En el sector bancario lo que se prevé es que aún en el cuarto trimestre sean resultados positivos por esos tipos de interés altos aún, y ese margen de interés es aún creciendo, ¿no?, con lo cual, bueno, pues, muchos temas encima de la mesa, sin tendencia clara en enero, y con lo cual, bueno, pues, hay que tener una cartera diversificada y muy focus en resultados empresariales que será el próximo catalizador de mercado. Bueno, mercado sin tendencia, como bien nos dices, Sara, Celi, en este contexto, ¿en qué valores o en qué sectores podemos fijarnos? Pues, como decimos, hay que tener muy en cuenta los fundamentales, ¿no?, todos los valores de distintos sectores lo harán igual. Por decirte también el impacto de la semana pasada, por ejemplo, el crecimiento en China, que también ha sido menor de lo esperado, aunque como dentro de los parámetros del gobierno, pero eso ha hecho resentir mucho también al mercado y ha habido días de caídas, impactando en el sector lujo, que ha tenido, bueno, pues, sus punto positivo y punto negativo. Negativo, resultados, digo, es muy, haciendo un profit warning, y resultado positivo, Richmond dando muy buenos resultados, o relojes de Suiza dando muy malos resultados, lo cual, ahí estamos diciendo, hay que ver los fundamentales de las compañías y estar muy diversificado tanto en sectores como en compañías. Iríamos también a sectores algo más defensivos, que tengan alta rentabilidad por dividendo, que tengan generación de flujos de caja, y de momento evitando esos sectores que están más endeudados. Sí que estamos, por un lado, positivos, por ejemplo, en eléctricas, que es un sector que es menos volátil, da alta rentabilidad por dividendo, Iberdrola, Endesa, ayer fueron castigadas por esos retrasos de expectativas de subidas de tipos, al creerse, bueno, pues, empresas endeudadas, lo que hay que tener en cuenta es la línea de negocio, la diversificación del negocio, diversificación geográfica y generación de flujos de caja, con lo cual, bueno, pues, en el sector eléctrico, con esa rentabilidad por dividendo, en torno al 5%, sí que pueden ser unas oportunidades de entrada, ¿no? El sector defensivo y de negocio, aunque, bueno, y de buena oportunidad de negocio, nos encontramos con, por ejemplo, con Merlin Properties o Vidrala, que en el mercado español también tenemos en nuestro punto de mira y estamos recomendadas en la cartera de alaje inversiones y creemos que lo harán bien en este 2024, ¿no? Como ves, una cartera diversificada teniendo siempre también de base la tecnología. Hemos conocido también resultados de Taiwan Semiconductors que han sido muy positivos y eso empujó al mercado, no solamente estadounidense de Nasdaq, sino aquí en Europa, a los semiconductores como ASML, STM, Micronectonic o Infineon, valores que están presentes también en la cartera de alaja e inversiones. Con lo cual, cartera diversificada, defensivos con rentabilidad por dividendo y también cíclicos aprovechando la buena coyuntura del negocio que tienen. Bueno, más allá de los valores, si te parece, nos vamos a fijar en otro activo fundamental, vamos del oro. ¿Es una inversión recomendada en 2024 o no? Sí, yo siempre digo que hay que tener diferenciado tanto en activos como en valores y uno de los grandes clases de activos que hemos venido teniendo presentes en cartera y creo que hay que tenerlo ante esta incertidumbre que hay en los mercados es precisamente el oro. Esta inestabilidad de la que hablábamos al principio en el 2024 lleva a que ese atractivo, ese oro, ese activo alternativo a la renta variable e incluso a la renta fija, como estábamos diciendo también, con pérdidas en este inicio del 2024 y hace que se mantenga ese precio de los 2.000 dólares por onza en los mercados. Con lo cual, bueno, pues una parte de cartera sí que deberíamos diversificarla y tener en este activo alternativo. Bueno, pues con esa referencia nos quedamos a la Celi de Frutos, consejera de la Celi de Frutos EACI. Y como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tus opiniones y bueno, hasta la semana que viene. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros. Buen fin de semana. Un saludo. Un saludo.